La niña fantasma de la escuela, autora Xiomar Álvarez Sector A. Había una vez una niña llamada Fiamma, que le encantaba ir a la escuela, pero le daba miedo ir al baño, porque siempre que entraba le daba la sensación que algo la miraba. Y cuando se veía en el espejo, rotaba a una niña con gordapolvo por detrás de ella, y se preguntaba, ¿Quién era esa niña? Fiamma le contaba a sus compañeros y se burlaban de ella. Le decían, si le contás a la seño, te vas a arrepentir. Un día Fiamma se atrevió a contarle a la seño, pero la seño no le creció, y sus compañeros la escucharon. Entonces fueron a donde estaba Fiamma, y le dijeron cosas muy feas. Fiamma se fue al baño llorando, y ahí se encontró con la extraña niña fantasma que le preguntó, ¿Qué te pasa? Fiamma le contó que sus compañeros la molestaban. La niña fantasma se enojó mucho, y le prometió ayudarla. Durante esos días sucedieron cosas muy raras. Los compañeros que se burlaban de Fiamma desaparecieron uno a uno. Cuando Fiamma entró al baño, vio horrorizada a la niña fantasma comiéndose a uno de sus compañeros. Fiamma le gritó, ¿Qué haces? Entonces, la niña fantasma le contó su historia. Ella era una estudiante llamada Luna, que cuando iba a la escuela, recibía las fuglas de sus compañeros. Hasta que un día se cansó, tomó un cuchillo de su casa, y cuando entró al salón, se vengó de ellos, cortándoles la cabeza. Su sonrisa era diabólica. Pero uno de sus compañeros también tenía un cuchillo. Así fue corriendo hacia Luna, y se lo clavó en el corazón. Luna cayó al suelo y murió. Fiamma, al escuchar su historia, se puso a llorar, y le dijo, ¡Qué vida fea tuviste! Luna, Luna le respondió, ¡Y tú también la tendrás! Luna llevó a Fiamma a un lugar horrible, y nunca más la volvieron a ver. Dicen que algunas estudiantes a veces escuchan en el baño de la escuela una voz que pide ayuda. ¡Ayuda, ayuda! Otras dicen que ven a Fiamma atrapada en el espejo en un lugar horrible. Fin.